Buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que hoy pues vamos a comenzar con el espacio mensual de la voz del poeta. Y los que sois seguidores habituales de este programa, de este magazín, pues a lo mejor habéis detectado, dice, oye, voz del poeta, espacio mensual, ya tuvisteis un espacio mensual de esta sección en noviembre. Pero María Angustia nos dijo, oye, este mes vamos a ver si podemos tener dos entregas porque he preparado ahí un programita especial. Bueno, María Angustia, tus deseos son órdenes y aquí estamos con esta, vamos a decir, sección extra del mes de noviembre de la voz del poeta. Hola, buenas tardes. Sí, es que a mí me encantan cuando uno acompaña y ella recita, ¿no? Entonces José Antonio cuando se pone con la guitarra y ella empieza a declamar e interpreta porque rapsoda, la verdad es que me encanta. Yo la conocí a ella en la AME, en el Pimpi, y la primera vez que la escuché fue en un duelo con Párraga. Fíjate que hace poco nos dejaba. Que nos dejaba José Antonio Párraga, Ricardo del Pino y ella, y la verdad que me encantó y soy fan de ella. Bueno, pues aquí tenemos a María Ángeles Castillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Y también tenemos a José Antonio Lavado, gran guitarrista malagueño. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, vamos a echar un ratito de poesía, de música, de guitarra también, acompañando esa poesía, pues esta tarde aquí en Málaga TV. Y si os parece, vamos a decir algún que otro dato de nuestros invitados. Vamos a empezar por María Ángeles. María Ángeles, ella es totaleña, nació en el municipio de Totalán, en la Axarquía, cerquita de Málaga capital. Aunque desde hace algunos años vive en Estepona, de hecho viene desde allí, para acudir a nuestro programa, pues ella vive normalmente durante todo el año en Estepona y se ha desplazado hasta Málaga capital para hacer este espacio. Bueno, ha estudiado filosofía y letras en la Universidad de Málaga, ¿no? Yo estudié administración, ahí hice un taller, hice un taller en la universidad. Perfecto. Luego también ha realizado multitud de recitales poéticos por toda Andalucía. Tiene publicados dos libros de poesía, desde la cuna de Totalán y el Vals. Y hoy en día está, pues, pendiente de publicar su tercera obra, con tinta verde. Ha intervenido en numerosas emisoras de televisión, de radio, en distintos medios de comunicación, incluso ha colaborado con radio del otro lado del charco. Tenemos, por ejemplo, colaboraciones que ha realizado María Ángeles en el programa de radio Miami, Debajo del Sombrero, y también en Radio Florida, en Estados Unidos igualmente, en el programa Punto y Seguido. Ha sido reconocida por varias emisoras de Argentina como La Voz de Málaga. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que me quedé asombrada cuando me lo dijeron. Digo, oye, qué cosa más bonita, ¿no? Que te reconozcan por La Voz de Málaga. María Ángeles, dentro de tu familia también hay quien le gusta esto de la arte, de la expresión, de la escena, porque al fin y al cabo un poeta es un artista y tu tío un gran cantador. Hombre, ese y mi tío Enrique Castillo. Y claro, todo un orgullo como cantador de flamenco. Qué bien. Bueno, tengo yo aquí más datos. Por ejemplo, participó en el Encuentro Internacional de Escritores por la Violencia en México. Su obra ha obtenido distintos galardones a lo largo de su trayectoria poética y entre los numerosos premios que tiene María Ángeles Castillo. Pues, por ejemplo, primer premio en el certamen de poesía Casa de Melilla. Finalista en erotismo poético en la quinta edición en Madrid. También medalla honorífica como poeta del pueblo en Totalán, en su municipio. Y medalla de oro de la Asociación Malagueña de Escritores. Eso entre muchos premios que tiene. Hombre, ya son muchos años, Diego. Yo empecé a escribir cuando era una niña. Si se podía decir, escribí, obviamente, con ocho años. Pero la primera vez que yo me subí a un escenario tenía 14. Desde entonces he caminado muchísimo por este mundo de la literatura, de los colectivos, de las asociaciones. Y bueno, ya con la edad que tengo, pues, como yo digo, ya un largo bagaje. Bueno, y José Antonio Lavado, que es el gran amigo también de PTU y de esta casa. Lo vemos con mucha frecuencia en distintos programas. Sobre todo, pues, en su momento lo veíamos con Antonio Beltrán. Ahora también con Macarena. Aquí en Málaga TV de vez en cuando también se deja caer. Y a nosotros nos encanta. Y él, bueno, comenzó en esto de la guitarra, de la guitarra flamenca, en el año 63. Aunque realmente él dice que se ha formado como guitarrista, pues, escuchando y viendo mucho, ¿no? A otros maestros de la guitarra. Él, por ejemplo, ha acompañado artistas como Flores el Gaditano, Gregorio Valderrama, el Kini, el Patilla de Casabermeja, a Rielito de Colmenar, a Antonio de Canilla o a Adelfa Soto. O a Adelfa Soto. Entre otros. Entre otros muchos. Y hay que darte la enhorabuena porque hace poquitos días en el auditorio de Garneville, creo que fue el pasado viernes, ¿no? Viernes, el 18. Fuiste uno de los premiados por la Federación Malagueña de Asociaciones de Mayores de Málaga con el premio 10. Premio 10, así se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Que es una distinción que da esta Federación de Mayores a gente. A 10 malagueños. A 10 malagueños, a 10 senios, vamos a decir, que tenéis muchas inquietudes todavía y ganas de hacer cosas. Estamos. No tenía ni por qué ser malagueños malagueños. Sí. Tú sabes que los hay de otros sitios, pero que vienen haciendo de todo. Entonces, eso lo han merecido también. Bueno, aquí también tenemos a nuestra colaboradora Marta Cora Castro, la cineasta uruguaya, que fue una de las premiades en esa gala. Como no, los reinas. También. Emocionante, me imagino. Sobre todo ver a tu familia, que te acompañó a recoger el premio, ¿no? A recogerlo. Fue emocionante, sí. Bueno, pues vamos allá con la primera poesía que habéis preparado, con el acompañamiento de guitarra de José Antonio Lavado, cuando tú quieras, María Ángela. Yo quiero comenzar a agradecer de estar nuevamente aquí en tu programa de televisión, que estoy muy contenta de volver a verte, Diego. Y sobre todo de venir de la mano de mi querida amiga María Angustia, que esto da generosidad. Y qué mejor compañía que el guitarrista, del gran maestro José Antonio Lavado. Pues vamos allá. Voy a comenzar con unos poemas míos. Quedaron los años atrapados en el reloj y rezagados los suspiros en el campanario. El beso tierno no se olvida fácilmente. La tarde, la tarde, despertó resplandeciente como una canción de amor que se repite y sonrío desde dentro con los ojos cerrados para no perderme el destello que ha prendido el recuerdo. Entrégame todas las noches que estén por llegar, cada madrugada que se estremece y en las mañanas una nueva ilusión para seguir de mi mano. Que nada nos falte, ni nos sobre el amor. Ilustra sobre mi piel el aroma repetido de tus besos y que mi carne alegremente siga siendo la metáfora enamorada que reverbere por ti en cada primavera. Este poema va para el amor de mi vida, que es mi marido. 25 años que llevamos juntos. ¿Cómo se llama tu marido? José Enrique. José Enrique. Bueno, pues ya verás el vídeo porque él está en Estepona, creo, ¿verdad? Me está trabajando cuando lo vea. Bueno, pues ya verás el vídeo. Claro, siempre tenemos esa inspiración, ¿no? Y quién mejor que la persona que está contigo compartiendo toda una vida. Tu compañero de viaje, 25 años, que se dice pronto, pero oye, pues son ya más de dos décadas juntos. Por eso digo, toda una vida. Mucho vivido, mucho soportado. Cosas buenas, cosas malas, alegrías, penas. De toda la vida, todo, claro. Oye, qué buena elección, ¿eh, María Angustia? Siempre nos traes a poetas y rasodas interesantes, pero es verdad que esta tarde era una tarde especial. Está siendo especial. Una tarde especial. Tienen en cuenta de que Málaga tiene una cantera buenísima de poetas, ¿no? Pero siempre hay quien proyecta su poesía y ellos son de los que lo proyectan, ¿no? María Ángela proyecta y te llega. No solo escribe bien, sino que también interpreta y siente esa poesía y hace que tú también la sientas, ¿no? Sí, sí. Porque te la transmite. Claro. Su forma de leerla, de expresarla. Esa vocalización, esa dramatización. Llega, llega al corazón, ¿eh? Llega, llega, sí. Bueno, María Angustia, ya que tenemos aquí a José Antonio, sería una pena el que tú tampoco no recitaras algo, no leyeras algo con el acompañamiento de guitarra de José Antonio. No sé si tienes algo. Yo me he traído una chiquitita porque yo quiero que ellos sean los protagonistas. Pero tú tienes que aprovechar que tenemos aquí alabado, ¿eh? Tienes que recitar algo. Venga, María Angustia. ¿Cómo se llama el poema...? Quise escribir un poema y se lo dedico a los animales maltratados. Ah, fíjate. Quise escribir un poema y un gatito me ofreció su compañía. Un perro cojo me mostró el maltrato. Un toro embolado me miró y solicitó ayuda. La cigarra se sentó en mi hombro y abrió la sinfonía del bosque. El canto del agua y la luz de la florecilla silvestre. Quise escribir un poema y las chinchillas se cruzó desnuda. El cocodrilo mostró el bolso de alto estando y la mariposa como trofeo entre cristales. Quise sentir la brisa y el árbol envolvió su olor a fuego. Sentí el frío de la muerte, la de ellos. El búho abrió sus ventanales en la oscuridad. Presentó sus angustias. La cigüeña me alertó de la mentira. El amor se presentó como única o responsable de la vida. Entonces la luna apagó su luz y la alegrina me aconsejó. Quédate con sus poemas tristes. No vueles alto. Ellos son tu poema. Quise escribir un poema, pero no poseo su llanto. Quise escribir un poema de María Inglustria Moreno. Muchas gracias. Muy bien también. Bonito. No poseo su llanto. Era el final precioso. La verdad es que precioso ese final. Bueno, pues vamos ahora nuevamente contigo, María Ángeles. Bueno. Es que lo que voy a recitar es porque yo volví a Totalán después de muchos años y me encontré que la casa en la que yo me crié ya estaba completamente derrumbada. Entonces eso me movió, me removió muchísimo recuerdo y es compuesto estos versos. Ese momento tiene que ser un momento triste. La verdad que sí, porque pasa toda una vida. Sí, pasa toda una vida. Quedó la casa de mi niñez, hecha cenizas, como si fuera un cuerpo que nunca se hubiese vivido. ¿Hacia dónde fueron los primeros pasos, las muñecas despeinadas, los colores rotos, los restos de jabón sobre la pila de piedra? En la habitación, el vestido de gitana del color de mis ojos, con su cinta de encaje, que de amor, como la piel se abre de combatir tanto tiempo. Allí quedó sepultado el primer poema, bajo un escalofrío de voces viejas. Un perfume de jazmines estancado en las grietas del alfeizar de la ventana, donde también se alojaba aquel corazón, tantas veces náufrago de los sueños. La historia de un hogar es como un pájaro que se rompe de frío, y vi pasar los atardeceres dando paso a la nostalgia, porque todo muere conmigo dentro. Y esa calle morro de totalán, sabe a recuerdos, para asomarme desde lejos, ya hoy se hace menos insoportable la distancia, donde la casa que ahora han construido ya no es mía. Y esta llamada, siempre de paso al pasado, guarda su intacto mundo bajo mis párpados, para evitar su derribo en la memoria. Qué bonito, qué bonito el sentimiento de ahí en esas letras. Enhorabuena María Ángeles, la verdad que se pone uno a los bellos de punta. Por cierto, que creo que este fin de semana en totalán es la chanfaina, la fiesta de la chanfaina. Creo que se celebra siempre el último fin de semana de noviembre. Sí, de noviembre exactamente. Así que me imagino que o bien el sábado o bien el domingo será la fiesta de ese plato de la chanfaina. Cita obligada allí en mi pueblo. Bueno, pues mira, antes de seguir con más poesía aquí en Plató, tenemos ahí un vídeo, compañeros, que es el vídeo número 2. Es un vídeo en el que nuestro colaborador en casa, José Manuel Ruiz Segovia, que es un aficionado a la poesía, le encanta escribir también sus letras, y es fiel seguidor de este espacio de La Voz del Poeta, él cada mes nos manda algún material. Y en este caso va a hacer un repaso por las fiestas que en algunos municipios de la provincia de Málaga se van a celebrar durante el mes de diciembre. Así que vamos a ver, con el arte que él tiene, pues le dedico unas palabrillas a municipios como Casa Rabonera, con los rondeles, o la Feria de la Chacina en Benojan, o la Fiesta del Mosto en Colmenar. Poemas dedicados a los pueblos de Málaga, que celebran, siguiendo sus tradiciones, sus suestejos, durante el mes de diciembre. Siguiendo con mis ideas de las tradiciones conservar, me voy al mes de diciembre a ver qué puedo sacar. Este pueblo malacitano tiene algo muy especial, solo lo cultivan ellos, es la zanahoria morá. Al visitante la ofrecen, así como su cocina, la cual bien que resplandece, pues este plato alucina. La importancia de este pueblo va unido a sus sentimientos, su certamen de pastorales a todo el mundo trae revuelto. Es lugar de gran nobleza, con personajes ilustres, con los Galves y Salvador Rueda, este pueblo está que luce. Este pequeño pueblo serrano ofrece al visitante, y que pueden saborear, ricos productos bien elaborados, de su chacina hasta que no puedan más. Al mismo tiempo aconsejan visitar su arte rupestre, que en el mundo ganada fama tienen. Cueva del Gato y la Pileta, con eso es suficiente. Colmenar Día 10 de diciembre En la Axarquía existe un pueblo a propósito, y conocido es de sobra por tener buen paladar. Chacina y muy buen mosto, los cuales ofrecen a todo aquel que quiera llegar. Es capital de los montes de Málaga, también su miel tiene fama, y orgullosos lo proclaman, que como su miel no hay nada. Casarabonela Casarabonela Como en cualquier otro pueblo, tienen productos a degustar. Personalmente los recomiendo, pues esta fiesta he podido celebrar. Torrox Torrox Hasta agotarlo, música y baile, hasta que quieras. Pues muchas gracias a José Manuel Ruiz Segovia por informarnos de todas estas fiestas que durante el mes de diciembre se van a celebrar en la provincia de Málaga. Se presenta el mes de diciembre como un mes intenso de fiestas en nuestra provincia. Y vamos a seguir con el espacio de la voz del poeta. Tenemos a María Ángeles Castillo, al guitarrista José Antonio Lavado, y mañana se celebra ese día, 25 N, Día contra la Violencia de Género. Además, esta casa PTV, a partir de las 6 de la tarde, va a ofrecer en directo un especial en el que conectaremos también con la manifestación que hay por las calles del centro. Un especial que van a conducir entre David Morales, Juan Miguel Domínguez y Desiré González. Y yo creo que esta tarde podríamos hacernos también algo, ¿no? Sí, de hecho traigo un poema corto que lo tengo subido a mi canal de YouTube. Lleva también varios años ya publicado y lleva por título ahí si pudiera. Pero claro, quería decir que evidentemente la violencia de género, esta maldita lacra, no solamente a la mujer, aunque realmente la mayoría son casos de mujeres, pero también existe la violencia a hombres, ¿no? Y haber sido una bella se erradica. ¡Ay, si pudiera! ¡Ay, si pudiera! Si pudiera ahogar los gritos, las oscuras sombras de los cuerpos, el pan amargo de sus casas. ¡Ay, si pudiera! ¡Ay, si pudiera! ¡Ay, si pudiera! Si pudiera calmar el estío del dolor, coser las heridas de tu piel, arropar el frío miedo como losas. ¡Ay, si pudiera! 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 Caballo grande que no quiso el agua, no quiso tocar la arena mojada. Su belfo caliente con moscas de plata a los montes duros sólo relinchaba con el río muerto sobre la garganta. ¡Ay, caballo grande que no quiso el agua! ¡Ay, caballo grande que no quiso el agua! ¡Ay, dolor de nieve, caballo del alba! ¡No vengas! ¡Detente! ¡Cierra la ventana con rama de sueños y sueño de ramas! Mi niño se duerme, mi niño se calla. Caballo, mi niño tiene una almohada, su puna es de acero, su colcha de Holanda. ¡Nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua! ¡No vengas! ¡No entres! Vete a la montaña, a los valles grises donde está la jaca, mi niño se duerme, mi niño descansa. ¡Nana, nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua! ¡Duérmete, Clavel, que el caballo no quiere beber! ¡Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué grande Lorca, ¿verdad? Bueno. A vosotros. Impresionante, de verdad, me ha encantado. Me ha encantado. Muchísimas gracias, José Antonio Lavado y María Ángeles Castillo. De verdad que ha sido un placer empezar el programa con vosotros. Menudo lujo de arranque de programa esta tarde. Muchas gracias también a María Angustia. A vosotros, de verdad. Me emociona cuando me escucho. Esto hay que repetirlo, esto hay que repetirlo.